Muy bien. Hoy día es día martes. La clase del día de hoy es el curso de Remy. Clase número 5. Salón cuarto grado. Profesor Kevin Franco. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy día vamos a hacer conteo de figuras. Vamos a contar triángulos cuadriláteros. Por ejemplo, de frente ya vamos a ir a la parte práctica. ¿Cuál es el primer paso para poder resolver un problema de conteo de triángulos? A ver chicos, ¿cuál es el primer paso? Verónica, ¿cuál es el primer paso para resolver este problema? Problema número 1. Remy, ¿primer paso cuál es? Sí, profesor. ¿Cuál es el primer paso para resolver este problema de acá? Los puntos. Primer paso. Tenemos que poner las letras o números. Ah, ahí está. Estás viendo. A, B, C, D y E. Ya tenemos todas las letras. Segundo paso, ¿qué hacemos? Contamos. Empezamos a contar. Sí, contamos los triángulos de uno en uno. ¿Cuántos hay de uno? Cinco. ¿Quiénes son? Cinco. De una letra está la A, la B, la C, la D y la E. Todos ellos están. ¿Y cuántos son? Cinco. ¿Son cinco triángulos? Ya está, listo. Profe, ¿y hay de dos? Si tú juntas de dos en dos no te va a salir nada. Entonces, la respuesta final, ¿cuánto sería? Cinco. ¿Hay cinco? Cinco triángulos. Profe, en vez de escribir una letra, yo puedo hacer así. Triángulo de uno puedes poner. En vez de escribir esto de aquí, tú puedes escribir triángulo de uno para que sea más rápido. Muy bien, chicos. Comencemos a escribir en otro cuaderno, a resolver. Tenemos 30 segundos. Muy bien, muy bien. Me avisan cuándo puedo avanzar. Ya, profe. Listo, listo, ya. Ve repasando. Diez segundos para avanzar. Ya, profesor. Muy bien, muy bien. Reyk, ¿terminaste, Reyk? Terminé, profesor. Verónica, ¿terminaste? Parece que no se te escucha muy bien, Verónica. ¿Terminaste, Verónica? Ya acabé. Muy bien, muy bien. Profe, no tengo lápiz. No, ya terminé. Soy Mariel. Muy bien, Mariel, ya terminamos. Entonces, avanzamos al problema número dos. Problema dos. Ahí está. ¿Qué me dicen? Lee, por favor. Dice, ¿qué cantidad de triángulos hay en la siguiente figura? Oye, un triángulo. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. 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 Puede estar volteadito. Puede estar de costadito. Pero, ¿de cuántos lados debe tener? Tres. Debe tener tres. Tres. Y acá también tres. Entonces, aquí. ¿Cuál es el primer paso? Ayúdame. Poner las letras. Tenemos que ponerle su nombre. Poner las letras. Claro. Tenemos que ponerle a cada uno su nombre. Así como tú tienes tu nombre. Él se llama A, B, C, D, E y F. Listo. ¿Ahora qué hacemos? Tres. Contrante. Primero, triángulos de uno. Luego, triángulos de dos. Luego, de tres. Hay seis, profe. A ver, vamos a hacer. Seis triángulos. Seis triángulos, profe. ¿Cuántos triángulos de uno hay? Seis. Seis. La A, la B, la C, la D, la D, la E y la F. ¿Cuántos triángulos hay? Seis triángulos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y si juntamos dos, aparecen triángulos? No. No. Profe, si yo junto la A y la F, esto que está por aquí, ¿es triángulo? No. ¿Por qué no? No, no. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, tres. Tiene tres lados. Tiene tres lados. ¿Patro tiene? ¿Eso es triángulo? No. Mira, uno, dos. Tres, cuatro. No, eso no es triángulo. Entonces, como ya no hay más, ¿cuál es la respuesta final? Seis. Seis triángulos. Seis triángulos. Excelente, excelente, chicos. La respuesta es seis triángulos. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, puede escribir en su cuaderno. Lo resuelve de su cuaderno. ¿Cómo escribís, profesor? Profesor, yo terminé. Perfecto, perfecto. Yo ya terminé. Ya, dale una repasada de diez segundos. Vamos a una repasada. Vuelve a leer. A ver, si has entendido. En vez de escribir, en vez de escribir esto, ¿qué puedo escribir? Señora, si terminaste, tiene la respuesta. Un triángulo. No, el profesor nos está enseñando. No nos está respondiendo. En vez de escribir eso de una letra, yo puedo escribir triángulo de uno. Listo. A ver, ¿podemos continuar? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Vamos con el problema número tres. Tres. Vuelve a tres. Uy, qué bonito. Vamos a leer. Determina el número de triángulos que tiene la figura. Primer paso. Ponemos las letras. Su nombre. Le ponemos su nombre, profe. Sí, su nombre. Ahí está. La A, la B, la C, la F, la E y la D. Ahora, dime. De esos de ahí, ¿quiénes son triángulos? C, F. La C, profe. Esto de aquí. F. Y la F. F. Oye, oye, ¿y qué pasó con los demás? ¿La A es triángulo? Triángulo. No. No. ¿Cómo se llama eso? Triángulo. Esto de aquí, en rojo, se llama cuadrilátero. Tiene cuatro lados. Tiene cuatro lados. ¿Él cómo se llama? Profesor. Cuadrilátero. ¿Quién? Cuadrilátero. ¿Por qué, profe? La B está, claveta, 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 claveta. Bien, porque él tiene cuatro lados. Cuadrilátero. Cuadrilátero. Sí, listo. Pero nosotros queremos los triángulos. Entonces, ¿cuántos triángulos hay? Dos. Hay dos triángulos de una letra. Ah, en vez de escribir eso, triángulos de una letra, hay dos. Ahora, ayúdame. ¿Y de dos cuántos hay? Dos. Si yo junto esto, el de aquí, B, C. ¿Quién más junto? F, E, D. F y E, junto. F y E. ¿Cuántos triángulos aparecen? Dos. Ah, aparecen dos triángulos. A ver, vamos a ver. Ahí está. Triángulos con dos letras, ¿cuántos aparecen? F, C y E, F. Hay dos y acá hay dos. Te pregunto, ¿hay de tres? Sí. Sí. ¿Quién sería de tres? Sí. A, B y C. A, B, C y E, F, D. A, B, C y E, F, D. A ver, a ver. Vamos a ver. ¡Uy! Excelente, chicos. Muy bien. ¿Y esa es la respuesta o falta hacer algo? Falta hacer algo. ¡Falta hacer algo! ¡Claro! ¡Claro! Al final tenemos que juntar todo. Los triángulos de una letra. ¿De dos? ¡Seis! ¡Seis! Y la respuesta final es... ¡Seis! ¡Seis triángulos! ¿Cuántas son? ¡Listo, chicos! ¡Seis triángulos! ¡Ahora sí! Escriban, por favor. ¡Ya terminé, profe! ¡Ya! ¡Prepáselo! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Ya terminé, profesor! ¡Bien! ¡Muy bien, mi nena! ¡Terminé! ¡Listo, listo, 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 chicos! ¡Ya se ve, profesor! ¡Ay, profesor! ¡Ya! ¡Vamos con el problema número 4! ¡No se olviden! ¡No, profesor! ¡Soy Madiel! ¡Muy bien, Madiel! Chicos, no se olviden que si quieren repasar el curso de matemática, aritmética, álgebra, geometría o RM, todas las clases, todo, 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 ¿dónde está? Está en el canal de YouTube. Ahí pueden ver todo. Todas las clases están ahí. Si quieren repasar, lo pueden ver ahí. Así que, chicos, ya saben. Muy bien, vamos al problema 4. A ver ahí. Ashley, ¿qué dice ahí? ¿Caltura el número de triángulos que observas en la siguiente figura? ¿Primer paso qué hago? ¡Poner las letras, profesor! ¡Muy bien! Ubicamos la letra, Verónica, Yasmín, Madiel, Ashley, Alejandra. Hazel, Galet, Joan. Vamos a ubicar las letras. A ver, comencemos. Profe, hay 4 triángulos. A ver ahí. ¿Cuántos son los triángulos? Ya le pusimos las letras. 6 triángulos. A ver, contemos. 6 triángulos. ¿Cuántos triángulos hay, Rey? De una letra. 6 triángulos, profesor. 6 triángulos. ¿Quiénes son? A, B, C, E, C, D, E, F. ¿Ya está? Muy bien. A ver, a ver, vamos a ver. Ponemos aquí. Triángulos. Ah, excelente. Triángulos. 6 triángulos. De una letra, ¿cuántos hay? 6. 6, profesor. A ver, a ver, a ver. Y ahora vamos a ver triángulos de 2. A ver, ayúdame. ¿Quién sería de 2? D, E, B y A. A, B y D, ¿no? Y D, E. ¿Alguien más ahí? A, B y D, E. Profe, nadie más. Porque si yo junto al otro me aparece algo así. ¿Y esto de aquí es triángulo? No. ¿Por qué no? ¿Cuántos lados tiene? Cuatro. Y el triángulo tiene tres. Y para que sea triángulo, ¿cuántos lados debe tener? Tres. Muy bien. A ver, a ver, vamos a continuar. Problema, problema. A ver, a ver, a ver, que sigue. Muy bien. ¿De dos letras quién era? La B y D. Muy bien. Ahora, ¿habrá de tres? Sí. ¿Quién sería de tres? A, B, C. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. A, B, C. Muy bien. Puede ser A, B, C. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más? Dime, dime, dime. E, D, E, D, E, D. E, D, C. E, D, E, D, E, D. E, D, C. Muy bien. Acá está. E, D, C. También. ¿Quién más? E, D, E, D. E, D, E, D. E, D, E, D. Ah, claro. E, D, E, D. Perfecto. Falta uno. F, A, B. 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 A ver. ¿Hay alguien más? No. ¿Cuántos hay? Cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver. De tres letras hay cuatro. Excelente. Estamos escribiendo juntos, ¿no, chicos? Triángulo. Hay catorce, profe. Catorce cuadraditos. Oye, ¿hay de cuatro? No. ¿De cinco? No. No. Al final, ¿qué hacemos? Sumamos. Y al sumar, ¿cuándo te sale? Doce. Doce. Doce, profe, doce. Doce galletas. Doce panes. Doce triángulos. Doce pollo brote, ¿no? Doce triángulos. Claro, muy bien. Ahora sí, vamos a escribir en el cuaderno. Escribimos en el cuaderno. No se olviden que la separata está en Classroom. Al finalizar la clase tomaremos un examen diario. Uy, facilito, para ver si saben contar triangulitos. Está fácil, chicos. Listo, listo. Me avisan para poder continuar al problema cinco. ¿Terminaste, Matilde? Ya, profesor. Sí, profesor. Repaso. Sí, profesor, ya terminé. Muy bien, muy bien. No se olviden que cuando suba el video se ponen a ver con la repasadita. Todavía no, profesor. ¿Qué pasó, profesor? Ya hice, profesor. Ya hice, profesor. Listo, listo. Diez segundos más para continuar. Solamente uno. Ya terminé, profesor. Muy bien, Rey, muy bien. Ya terminé, profesor. Listo, listo, Verónica. Calet, ¿terminaste, Calet? Puedes poner una letra o triángulo. Uno de esos dos. Excelente, claro, claro. En vez de escribir todo esto, en vez de escribir todo esto, yo puedo poner triángulo de uno. En vez de poner todo esto, ¿qué pongo? Triángulo dos. En vez de poner todo esto, ¿qué pongo? Triángulo de tres. Lo que importa es que se entienda. Muy bien, vamos ahí, vamos ahí. Continuamos. Problema, problema, problema. ¿Qué problema nos toca, Daniel? ¿Qué problema nos toca, Verónica, Calet? ¿Qué problema nos toca? Cinco. Profe, cinco. Cinco. Muy bien. Problema cinco. Dice ahí. Ah, ya. El número de triángulos que hay en la figura. A la figura, oye, se han olvidado de poner su nombre a los triángulos. A la figura, le ponemos su nombre. A ver ahí, listo. Ahí está su nombre. Ayúdame. Primer paso. ¿Qué hago? Triángulos de cuánto? De uno. Escribo. Triángulo de uno. Ya está. ¿Cuántos hay? ¿Quién sería? A ver. A. B. E. D. 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 Oye, ¿la C será? No. No, él no es, porque tiene cuatro lados. ¿Él? Cuatro. No, cuatro lados. Cuatro lados. Listo, listo. Ahora sí. Entonces. ¿Cómo es esto? ¿Quién sería que sí, entonces? Triángulos de uno hay cuatro. Cuatro. Listo, listo. Ahora, de dos, de dos. ¿Quién sería de dos? A ver, piensen. A, B y D. A, B. A, B. Y D, E, profesor. A, B. D, E, A, B. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. No, nadie más. Sí, sí, creo que sí. Fíjate de costadito, ¿bien? A, F. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hay uno por ahí. ¿Alguien más? Míralo bien, míralo bien. B, C. B, C. B, C. B, C. B, C. Claro, claro. Este es así. Listo, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? O ya no hay. No hay, pero de tres sí. Hay de tres. Continuamos de dos. A ver, de dos, ¿quién salió? Cuatro. Listo, listo. Como se dice rey. De tres. Ahora continuamos de tres. ¿Quién sería este? A, F, E. A, F, E. Y B, C, E. A, F, E. Muy bien. ¿Quién más, Caleb? ¿Quién más? B, C, E. Y D, C, E. B, C, E. ¿Alguien más? ¿O ya no hay más, Caleb? ¿Alguien más? Ya no. Ya no. Ashley, ¿estás de acuerdo? ¿Ya no hay más? Ya no hay, profe, más. Ya, listo. Vamos a continuar. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos sale? ¿Qué nos sale? Ocho, ocho, profe, profe. Ah, de dos, listo. ¿Y la respuesta final cuánto es, Fabián? Diez, diez, diez. Diez, profe. Muy diez. ¿Cómo sabes que es diez? ¿Por qué es diez, Yasmín? ¿Qué se hace al final? Diez triángulos. Al final sumamos. ¿Y la respuesta final es? Diez triángulos, profe. Diez triángulos. Muy bien. La respuesta final es diez triángulos, chicos. Felicitaciones. Están arrasando con los problemas de razonamiento matemático. Qué bueno. Son unos cracks. A ver, chicos. Me avisan para poder continuar. Profesor, ya, muy bien. Ahora el problema seis. Profesor, ya terminé. Soy maldita. A ver, ahora que ya terminaron, por favor. Profesor, el último de tres triángulos está mal. Yo no lo entiendo. Allá, aquí, aquí, aquí. ¿Qué debe decir? A ver, ¿qué debe decir? Ah, claro. Acá debe decir ah. Muy bien, muy bien, muy bien. Te has dado cuenta. Felicitaciones. Aquí. Yo quería ver, yo quería ver si estabas atento, pues. Y sí, si estás atento, perfecto. Muy bien, muy bien. Excelente. Ahora sí está bien. Y también sale en esa serie como de bolsillo. Listo, continuamos. ¿Qué problema nos toca ahora? Seis. Vamos con las seis. A ver, ¿qué dice las seis? Ahí está. Sí, dos. Indica el total de triángulos que tiene la figura. A ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos los dos? A ver, a ver, pensemos, pensemos. Primero que les pueden... Primero que ponemos, Verónica. Su nombre, profesor. Claro, su nombre. A ver, ahí está su nombre. Siempre en orden. A, B, C, D, I, E y F. A ver. Y F. ¿Cuántos triángulos de uno hay? Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Todos. C y F. La C. ¿Quién más, Caleb? ¿Quién más? Y F. ¿Quién está por aquí? Y F. Listo. Ya está, profe, eso nomás. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Hay dos triángulos de una sola letra. Triángulos de uno. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca los triángulos de dos. ¿Quién sería E2? Primer triángulo. La C con la B. Profesor. Profesor. E, Efe. E, Efe. E, Efe. Claro, claro. ¿Cuántos hay? A ver. Dos. Dos. Con tu mano, a ver, con tu mano. Dime cuántos triángulos hay. A ver, saca tu mano así a la cámara, va a verte. ¿Cuántos hay? Cinco, seis, cuatro. Dos. Bien, hay dos. Listo, listo. A ver. De dos letras hay dos. Ahora hay tres. ¿Hay tres? Sí. 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 La B. A ver, a ver, juntamos esto. A, B, C. Muy bien. Y el otro, el otro. Muy bien, chicos. ¿Cuántos hay? Dos, profesor. Hay dos. Muy bien. Triángulos de tres. Acá debe ser dos, por si acaso. Triángulos de tres, hay dos. ¿Y al final hay de cuatro? Tumas. ¿Qué? ¿Hay de cuatro o no hay de cuatro? ¡Seis, profesor! ¡Seis, profesor! Triángulos, profesor. ¡Seis, triángulos, profesor! No hay triángulos. Fabián, ¿hay triángulos de cuatro? ¿Esto es cuatro? Creo que ya no hay de cuatro. Como ya no hay, la respuesta final es sumarlo. ¿Triángulos? ¿Y la suma final es seis? ¡Seis, profesor, seis triángulos! A ver, diez segundos. ¡Profe, ya terminé! Yo ya terminé, profesor. Listo. ¿Y si ya terminé, qué hago? Yo ya terminé, profesor. ¿Vuelvo a repasar, pues? ¡Pues! ¡Pues! A ver, si está bien. A ver, fíjate en las letras. Tal vez me equivoqué en alguna letra. Fíjate, fíjate, fíjate. Ayúdame. A ver ahí. Fíjate si las letras están bien. ¡Ya está! Diez segunditos y me avisas para continuar. Se ve. ¡Profe, ya está! ¿Están bien las letras? ¡Sí, profesor! ¿Están bien las letras o no? ¡Sí, profesor! ¡Están bien las letras! ¡Yasmín, qué problema nos toca ahora! ¡En el marzo, profesor! ¿Problema siete o ocho? ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy bien, muy bien! ¡Yaret! ¡Yaret está ahí, está durmiendo, creo! ¡Yaret! ¡Keysel! ¡Keysel, Joana, Camila, Alejandra, Diego! ¡Oye, Yaret! ¡Muy profesor está bien! ¡Vámonos a besar! ¿Cómo va a prender? ¡Puedo ver mi calcuchera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira, ni lo mismo he hecho! ¡Ya, están en el problema! ¡Yo tengo mi calcuchera! ¡Ahí está! ¡Yo tengo mi calcuchera! ¡Uy! ¡Calcula la cancilla de Triángulo! ¡Vaya, rápido! ¡Cuánto sale! ¡Nos conduce! ¡A ver, Calet! ¡Primer paso! ¿Cuál es el primer paso? ¡El nombre! ¡Su nombre! ¡Listo! ¡Segundo paso! ¿Qué hago? ¡Cuengan sus triángulos! ¡Listo! ¡Muy bien, Verónica! ¡Triángulos! ¿Cuántos triángulos de uno hay? ¿De una letra? ¡Cinco! ¡Acá está, profe! ¡Hay cinco! ¡Muy bien! ¡Hay cinco! ¡Lo estamos contando ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escucha acá! ¡Ahora! ¡De dos! ¿Cuántos hay de dos? ¡De dos! ¡No salía yo! ¡Uno! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién más? ¡Dos! ¡Dos! ¡Cuatro! ¿Cuántos hay? ¡Cuatro! ¡Ay, cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah, muy bien! ¿Y de tres cuántos habrá? ¡A ver, ayúdame! De tres letras, ¿cuántos va a haber? ¡A, B, C! ¡A, B, C! ¡Y C, D! ¡A, B, C, profe! ¡Listo! ¡Otro más, otro más! ¡Y C, D, E! ¡B, C, D! ¡Listo! ¡Y el último, y el último! ¿Cuál será el último? ¡C, D, E! ¡C, D, E! ¡Listo, listo! ¡Muy bien! ¿Cuántos hay? ¡Tres! ¡Perfecto! ¡Hay tres! ¡Más! ¡Qué muchísimo! ¡Listo! A ver, comprobemos. ¿Hay tres triángulos de verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No avanza, no avanza! ¿Qué está pasando? ¡Sí hay tres! A ver, y de cuatro, ¿cuánto vamos a ver? ¡Ayúdame, de cuatro! ¡Estás escribiendo tu cuaderno! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A, B, C, D! ¡Ah, sí! ¡Listo! Ahora, ¿y el otro? ¡B, C, D, E! ¡E, C, D! ¡Listo! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos contaste? ¡Dos! ¡Dos! ¡Excelente! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Hay dos triángulos! ¡Aquí está A, B, C, D y B, C, D! ¡Hay quince, profe! ¡Quince triángulos! ¡Ah, sí! ¡Pero falta uno! ¡Ya hicimos de una letra! ¡De dos! ¡De tres! ¡De cuatro! ¡¿Qué nos falta? ¡Cinco! ¡De cinco, profesor! ¡Muy bien! ¡Nos falta de cinco! ¿Y quién sería de cinco? ¡A, B, C, D, E! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Ya apuntamos todo! ¡A, B, C, D, E! ¡Ya está! ¿Cuántos hay? ¡Hay uno! ¡Uno! ¡Sí! ¡Solo hay uno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí! ¡Y ahora! ¿Qué hago? ¡16, profes! ¡16, profesor! ¡Vamos! ¡Lo sumo! ¡Lo sumo! ¡Lo sumo todo! ¡Y cuánto me sale de suma? ¡16 triángulos! ¡16 triángulos, profes! ¡Uy! ¡Un poquito menos! ¡Un poquito menos! ¡16! ¡Súmalo, súmalo, súmalo! ¡16 triángulos, profesor! ¡A ver, a ver! ¡Súmalo, profesor! ¡15! ¡15! ¡15 triángulos! ¡15! ¡15! ¡15! ¡15! ¡15 triángulos, chicos! ¡15 triángulos! A ver, chicos, hasta ahí, ¿todo claro? ¡15! ¡15! ¡15! ¡15! Mira, escribe eso, te voy a enseñar otro método, aprende tú, por favor, mira, ¿qué pasa? A ver, chicos, apagamos nuestros micrófonos, Atenco, mira la pantalla, por favor, te voy a enseñar un método más rápido. Mira, 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 cuando tú veas un triángulo que está así, todo desde arriba, tiene una esquina, un vértice, ¿estás viendo cómo se va cayendo todo esto? ¿Qué harías para hacerlo más rápido? Aprende, ¿ah? Contamos, ayúdame a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué hago con eso, profe? Mira, dices, 5, multiplicado por quién? Por el que le sigue. ¿Quién le sigue a 5? ¿Quién es el número que le sigue a 5? 5, 6, ¿y entre cuánto lo divides? Entre 2, a ver, profe, no entiendo, mira, 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 escúchame, ¿cuánto me sale 5 por 6? ¿Tú qué sabes la tabla? 30, 30, 30, ¿y ese 30 entre cuánto lo voy a dividir? 15, ¿y cuánto me sale? 15, 15, me sale 15, excelente, ¿y este 15 no es igual a este 15? Sí. Ah, has visto. Otra forma de resolver esos problemas. Cuando veas un problema que es parecido, el dibujo, te va a salir 15. Listo. A ver, vamos a aplicar eso en el siguiente problema. A ver, a ver, a ver. Continuemos. Profesor, todavía. Y a ver, a ver, para ir escribiendo. Tienen un minutito para escribir, chicos. Vamos. Profesor, soy caliente. ¿Ya terminaron ya? ¿Me avisan quién terminó? Yo terminé, soy Madiel. Muy bien, muy bien, muy bien. No te olvides aplicar el nuevo método. En el problema siguiente vamos a aplicar el nuevo método ya, para hacerlo más rápido. Profesor, ya terminé. Perfecto. Podemos continuar. Avísenme. Perfecto, ya terminé. Ya, profesor, vamos a continuar. Listo, Karel. Verónica, ¿continuamos? Profesor, una pregunta. ¿Y de dónde sale el 6? Ah, ya. ¿De dónde sale el 6? Mira, 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 mira. Escúchame. 5. ¿Quién está después del 5? 6. 6. Por eso, se multiplica el 5 por el que está después. Por fin. Sale 30. Ya está. Ya, profesor, gracias. Sale 30. Y luego le sacas la mitad. Profesor. Listo. ¿Por qué se divide entre 2 y sale 15? Excelente. A ver, vamos con el problema 8. Profesor, entre 2. Ah, entre 2. Esa es una pequeña propiedad que estamos usando. Ahorita lo vamos a comprobar. Mira, mira, problema 8. A ver aquí, ayúdame, ayúdame a contar. ¿Qué número sería él? Oye, ¿esto de aquí no es igualito al problema anterior? Sí, solo que estaba volteado. Antes estaba así, paradito. Y ahora, está echado. Se cayó. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Sería 6. ¿Por cuánto? 7. Por 7. Y luego, entre 2. Entre 2. Y a ver, ayúdame. ¿Cuánto es 6 por 7? 42. Y ese 42, ¿entre cuánto lo divide? Entre 2. ¿Y cuánto me sale? 21. Muy bien. La respuesta es 21 triángulos. ¿Ya está? ¿Viste? Acabamos rapidísimo. Ese es el truquito que te estoy enseñando. Ahora sí. 21 triangulitos. Profe, y se puede hacer de la manera anterior. Mejor estar así, Profe. También se puede hacer con el otro método. Contando de 1, de 2, de 3. Pero vas a acabar mañana, ¿sí? Así que por eso te enseñé un truquito. Listo, chicos, para resolver el problema 9. Y vamos a acabar. Ya está acabando la clase, mira. Tan rápido. Me avisan para hacer el problema 9. A ver, 10 segunditos para que avancen. Chicos, antes de sacar la clase, les vuelvo a explicar. Por favor, no se olviden. Todas las clases, todos los han sido grabadas y están en YouTube. ¿Cómo se llama el canal? Matefuasi. Ahí se llama el canal. Ahí pueden encontrar todas mis clases de matemática con ustedes. Otra cosa, no se olviden mandarme todas sus tareas a Classroom para ponerles... ¿Cómo se llama? Matefuasi. Fácil. Fácil. No es fuasi, porque ya existía fácil, por eso le puse fuasi. Así le he puesto. Profesor, ¿con ese es fuasi? No, le he puesto fuasi. ¿Fuasi? Fuasi. En vez de poner fácil, le he puesto la U ahí. Porque ya el otro ya existía. Así que, para diferenciar le puse esa, nada. Ya. Listo. Avanzamos al problema 9, porque si no el tiempo nos gana. Yo tengo todo correcto. ¿Podemos avanzar? ¿O les falta? Sí. Listo. Problema 9. Problema 9 es parecido. Yo voy a hacer el problema 10. A ver, el 11 también está. A ver, vamos a hacer la 11, que es un poquito para pensar. La 11 para terminar. A ver, en el problema 11, ya no nos están pidiendo triángulos. Ya no me piden triángulos. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Cuadriláteros. Cuadriláteros. Y los cuadriláteros, ¿cuántos lados tiene? Cuatro. Cuatro. A ver, voy a dibujar los cuadriláteros. Los cuadriláteros pueden ser así, de esta forma. Puede ser así. Puede ser flaquito. Puede estar despierto. Puede estar dormido. Puede ser de esta manera. Al revés. Va a tener cuatro lados. ¡Ah, su profe! ¿Cuántas formas? Tiene cuatro lados. Sí. Pero tú que tienes que fijarte. ¿Cuántos lados tiene? Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ayúdame, ayúdame. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah, su! ¿Cuántos lados tiene cada uno? Cuatro. Cuatro. Es lo que tú tienes que fijarte, nada más. Entonces, comencemos. Primer paso, ¿qué hago? Le pongo su nombre. Listo. Segundo paso. Cuento cuántos cuadriláteros de una letra hay. ¿Quiénes serían? Fíjate ahí. ¿Quiénes son de una letra? La D. ¿Qué más? La D. Porque tienen cuatro lados. Muy bien. Continuamos, continuamos. Ahora nos fijamos en las letras. ¿Quién sería de las letras? ¡Ah, eso tenemos bastantes! Mira. La A con la C. Todo esto que está por aquí. ¿Quién más? La B con la C. B, C. B, C. ¿Quién más? C, D, E, D, E, F y A, E. Listo. Eso sería de dos lados. Y ahora, ¿qué seguiría? De tres. De tres. De dos. ¿Qué nos toca ahora? De tres. ¿Y quién sería de tres? A, E, F. A, B, C, D, E, F. Ya está. Ahí están. ¿Cuántos cuadriláteros me aparecieron? Cuatro. Ah, profe, no le creo. Mira, 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 lo ponemos en el gráfico. A, B, C. Todo esto. ¿Quién más? D, E, F. F. Todo esto. Muy bien, muy bien. Y así terminas. Y el último, ¿de cuatro hay? No hay de cuatro ni de cinco. Se pasó de frente a seis. Ah, y la respuesta final, ¿cuál sería, chicos? Trece triángulos, profe. Muy bien, la respuesta es trece triángulos. Excelente. 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 Excelente.